¡Ay, amor! ¡Ay, ausencia! ¡Ay, dulce tueño! Que te buscan mis ansias y solo encuentro Un dolor muy hallado Un dolor muy hallado y que te pierdo Que te buscan mis ansias, mis ansias Que te buscan mis ansias, mis ansias, mis ansias Y solo encuentro un dolor muy hallado Un dolor muy hallado de que te pierdo Salí, pena mía, no ahogue el silencio En la zona ilustre del origen vuestro Salid, pena mía, vivid, pues ya muero En dolor tan justo por injusto temo Faltar al alarde de su sentimiento Salid, pena mía, vivid, pues ya muero ¡Ay, amor! ¡Ay, ausencia! ¡Ay, dulce tueño! Que te buscan mis ansias y solo encuentro Un dolor muy hallado Un dolor muy hallado y que te pierdo Un dolor muy hallado Que te buscan mis ansias y solo encuentro mundo al lado y hallado, mundo al lado y hallado, de qué te pierdo.